Con esa colita parece que con el diablo tiene pacto Como se debe de la nena pide TNT Quiere que duro yo le meta mientras que suena el CD Que con gusto yo le grabé mientras me pedía el SD Filmamos una porno y la miramos con el DVD Ya lo dijo Tego mami, métele esa son son Se me pone a 20 con booty de corazón son Que siga la nota mami, prenda hasta que salga el sol